¿Vos tenés? Uno. Sí, listo. Las recorridas se empezaron a implementar primero en Buenos Aires con alrededor de 1500 voluntarios ya en los últimos dos años y bueno, directamente ahora se están haciendo en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata en varias ciudades más y bueno, lo estamos implementando acá que hay mucha gente en situación de calle que realmente lo necesita mucho y bueno, esa es la idea, estamos recorriendo la ciudad con distintas zonas para que le llegue a todos. Es una experiencia increíble, uno cuando una noche viene a ayudar y después es como un camino de ida, quiere venir casi todos los días nada, las historias, las gentes, las miradas, es algo como que a uno lo hace volver. La verdad es que la sopa es una excusa, todos los días uno viene y los va conociendo y se crea un vínculo, nada, donde van contando cosas, donde uno también se siente bien uno cree que viene a entregar una sopa y en realidad es mucho más lo que se lleva que lo que trae. La verdad es que no, que se crea en general un muy buen vínculo y de a poquito se va ganando esa confianza que después permite trabajar en cosas más complejas. Todos los días se relevan las necesidades y directamente en base a esas necesidades vamos tratando de conseguir lo que hace falta para poder alcanzárselos. ¿Aproximadamente cuántos son los jóvenes que colaboran con este proyecto? Mirá, anotados tenemos unos 120, digamos, algunos vienen un día por semana, algunos vienen más en promedio son 20 por día, algunos obviamente algunas semanas no pueden por eso estamos con ese promedio, pero sí, más o menos entre 100, 120 voluntarios y se están llegando alrededor de 120, 150 personas todos los días. Gracias.